¡Suscríbete al canal! Con honor, con el uniforme blanco, con coraje y con tesón, con nobleza y corazón, mi Guadix está jugando. ¡Vamos Guadix, vamos Guadix, a jugar con ilusión! ¡Vamos Guadix, vamos Guadix, eres todo un campeón! ¡Vamos Guadix, vamos Guadix! Tu afición te grita así, todos juntos a aplaudir, sin descanso a repetir. ¡Vamos Guadix, vamos Guadix! ¡Vamos Guadix! Música Cuando sales a jugar sobre céspedes de tu gloria, siempre sales a ganar, te lo recuerda tu historia. Caballeros con honor, y leones en el campo, y señores del balón, cuando vais a llegar al gol, mi Guadix está jugando. ¡Vamos Guadix, vamos Guadix, a jugar con ilusión! ¡Vamos Guadix, vamos Guadix! ¡Vamos Guadix, eres todo un campeón! ¡Vamos Guadix, vamos Guadix! Tu afición te grita así, todos juntos a aplaudir, sin descanso a repetir. ¡Vamos Guadix, vamos Guadix! ¡Vamos 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 Guadix!